¡Vale! Buenas tardes a todos. Me escucha bien, ¿no? Primero que nada quería agradecer que haya organizado este evento AT-Sistemas. Mi nombre es Néstor Gándara, soy Partner Solution Architect en Amazon Web Services. Por supuesto, daros las gracias a vosotros por aguantar en esta recta final, que ya es tarde y sé que estamos llenos de compromisos y al final sabemos que tenemos que priorizar. Voy a hablar un poquito sobre servicios de blockchain que tenemos en Amazon Web Services. Lo primero que nada comentar que estamos escuchando el tema de blockchain, RQR, como un trending topic. Nos preguntan muchas veces si realmente es algo que viene a quedarse o si es algo pasajero o si es algo temporal. Pues desde Amazon Web Services creemos que es muy importante, creemos que viene para quedarse y por eso nosotros nos hemos puesto las manos a la obra para sacar un par de productos que ahora os iré contando. No sé si sabéis cómo funciona un poco, cómo trabaja Amazon Web Services. Nosotros siempre escuchamos necesidades del cliente o de partners y una vez que sabemos cuál es la necesidad empezamos a trabajar hacia atrás, creamos Working Backs, que es un poquito lo que hemos hecho con estos servicios que os voy a presentar. Luego vais a entender un poquito el porqué. Primero que nada quería explicar dos aproximaciones para que entendáis las dos soluciones que tenemos. La primera es una unidad o que es lo que llamamos un modelo centralizado, que sería la unidad privada en una compañía. El segundo aproximación o modelo sería el descentralizado o distribuido, que sería un modelo colaborativo entre entidades. Ahora viene el porqué os explico estas dos aproximaciones. Porque estos son los dos servicios que hemos sacado. El primero es Amazon Quantum Ledger Database, que si me permitís a partir de ahora voy a llamarle solo QLDB, porque es un poco largo. Esta es la parte que os he comentado antes de centralizado, de individual, propietario, de una única compañía. Y por otro lado tenemos Amazon Managed Blockchain, que esto es lo que digamos un servicio distribuido, el cual os va a facilitar la creación de redes blockchain. Empezamos con QLDB. No cuento ya todo en la frase. QLDB es nuestra base de datos gestionada, la cual vamos incorporando transacciones secuenciales y va creciendo en el tiempo. Es verificable y inmutable. Estas dos cualidades son las importantes aquí. Ahora os iré contando un poquito más, pero seguro que durante el día de hoy habéis entendido realmente la importancia de lo que es verificable y la inmutableidad. Bien, como os he dicho antes, como trabaja Amazon, pues primero hemos visto cuáles son las necesidades de los clientes. Cuáles han sido los retos o desafíos que hemos estado viendo poco a poco. Actualmente cuando hemos buscado este tipo o hemos intentado atajar este tipo de problemas a ciertas soluciones concretas de negocio, hemos utilizado bases de datos tradicionales. Para utilizar bases de datos tradicionales, cuando van creciendo las transacciones a nivel secuencial, va escalando, nos hemos dado cuenta de que es complicadísimo escalar, es muy costoso a nivel de cómputo y también de recursos. Por otro lado, como es algo que hemos creado propiamente en nuestras compañías para crear una solución, podemos tener problemas, digamos, manuales o errores humanos. Y por último, es imposible, no realmente imposible, pero es muy complejo el verificar que, por ejemplo, un DBA ha entrado en un registro, lo ha borrado y lo ha vuelto a insertar modificándolo él. Es bastante complejo el verificar que la información es correcta y que no se ha alterado esta modificación, que aquí viene un poquito la clave de todo. Por esto hemos sacado nosotros lo que es QLDB. Características importantes, no se puede alterar. No se puede alterar porque vosotros no vais a entrar a la parte del hipergreso hacia abajo. Por segunda parte importante, se puede verificar criptográficamente. Aquí entra, como todos habéis estado escuchando hoy, SSH-256, que básicamente son funciones de hash criptográficas, algoritmos, un conjunto de algoritmos. Escala, gracias a los servicios y cómo nos comportamos o cómo se comportan los servicios en nuestro ecosistema de Amazon Web Services, pues tenemos la facilidad de que puede escalar, es serverless, no hace falta administrarlo, no vamos a tener que hacer backups, no hace falta gestionar el versionado ni el patching, lo vamos a tener siempre disponible. Y por último, es fácil de usar. Aquí, aparte de que es fácil de usar, que es muy sencillo crear la base de datos, QLDB, tenemos también una interfaz que puedes acceder a través de API con Queries SQL. Una vez que accedes con Queries SQL, que prácticamente la mayoría de las compañías lo utilizan, entonces es sencillo para nosotros, vamos a poder coger toda esta información y de una forma sencilla vamos a poder utilizar nuestro ecosistema de servicios, tanto de Data Analytics como de Machine Learning. Y vamos a poder empezar a utilizar temas de reporting, vamos a poder utilizar nuestro servicio SageMaker para hacer modelos de predicción de Machine Learning, etc. O sea, vamos a poder usar todo el ecosistema que tenemos nosotros en Amazon. Esto es un poquito cómo está diseñado por dentro. Al final, veis a la izquierda cómo el aplicativo va a ir ingestando datos a nuestra base de datos, y está realmente dividida en dos partes. La parte, digamos, importante, que es la clave, este es el journal. En el journal vamos a tener toda la tecnología blockchain por debajo, en la cual vamos a ir teniendo todo lo que es las transacciones y te vas a tener nuestro histórico inmutable, la cual se puede verificar. Y, por otro lado, vamos a tener en la parte superior, de una forma sencilla, vamos a poder acceder a través de Queries SQL, como os he comentado, y vamos a empezar a poder revisar el estatus actual de nuestros datos, de nuestras transacciones, y también del histórico que tenemos. Casos de uso, hay muchísimos, vosotros sabéis muchos casos de uso de este tipo, pero para que entendáis uno muy claro, es un portal de un banco. En nuestro portal de banco, cuando entramos en el aplicativo, vamos a poder ver nuestro salario y podemos ver el histórico de nuestro salario, que no se puede modificar, y luego va a ser de una forma muy sencilla que otras autoridades externas te auditen y que vean que todo es correcto. O, por ejemplo, también en aplicaciones para, está bastante de moda, lo hemos visto en varios clientes, aplicaciones de payroll, para el tema del salario del empleado, y lo mismo, tener un histórico del salario y que no se haya modificado. Moviéndonos al servicio de Amazon Managed Blockchain, este servicio es, digamos, que es la forma fácil de crear una red blockchain. Os vamos a dar la facilidad de crear una red blockchain de una forma sencilla, escalable, nos vamos a olvidar aquí, igual que en el otro lado, de tema de capacidad, limitaciones de storage, limitaciones de nodos, limitaciones de computación, limitaciones de cualquier tipo. Vamos a poder escalar de una forma sencilla y, digamos, óptima. Para que veáis un poquito hacia dónde va este tipo de modelos, es del centralizado, como hemos comentado antes, a el distribuido, que es lo que sí que estamos viendo, que es la parte de blockchain como tal. Aquí entra el concepto de, bueno, el concepto que antes ha comentado Juan Luis, de confianza. Y el concepto de, que hemos dicho, hay tres, digamos que hay tres pilares fundamentales. Uno sería el distributed ledger, que básicamente es como el libro mayor que tenemos, donde cada una de estas piezas va a estar repartido entre nuestros nodos. Por otra parte, un mecanismo de consenso, que es justamente, también lo ha comentado el concepto anteriormente, y ya no hace falta que lo repita, pero aquí vais a poder parametrizarlo de una forma muy sencilla. O sea, cuando tú vas a crear la red de blockchain, clic, 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 siguiente, siguiente, vas a decir, oye, que yo mi red quiero que tenga, por ejemplo, que el consenso sea de que si todos mis nodos o miembros, todos mis miembros están de acuerdo y han validado que entre otro nuevo miembro, se accede, si no, no. O queremos solo más del 50% de gente de los miembros que diga el consenso. Entonces, esto es muy fácil de parametrizar, pones el numerito y ya está. Incluso, vamos a poder hacer propuestas, propuestas entre nuestros miembros, que lo que vas a hacer es, oye, voy a proponer sacar este miembro de nuestra comunidad o voy a proponer meter a este miembro de comunidad. Y lo propones durante un tiempo limitado, imaginemos que decimos 24 horas, y si todos los, dependiendo del consenso que hayas puesto, el tanto por ciento, si todos vuestros miembros han dicho que ok, entraría dentro de la comunidad. Y por último, todo está, digamos, preparado para empezar a desplegar aplicaciones Smart Control, que es hacia lo que vamos para hacerlo de una forma sencilla. El por qué hemos sacado este producto, como os he dicho antes, hemos estado recibiendo feedback de clientes, de partners, y entonces hemos hecho Working Backwards para realmente ver cuáles eran los retos y desafíos que tenían los clientes. Y hemos visto que realmente para montar una red blockchain es complicado. Primero, es complicado, es difícil de escalar, como también ha dicho nuestro compañero antes, es difícil de administrar, al final va creciendo, creciendo, hay un montón de nodos, tienes que gestionar los nodos, tienes que gestionar la capacidad, tienes que aumentar la CPU o el RAM, si se está quedando limitado, hay una política de seguridad, etcétera, que es muy compleja y tediosa. Y luego al final nos hemos dado cuenta que hemos visto clientes que nos han dicho, ostras, es que yo quiero montar blockchain en mi universidad y que cuando un alumno tenga el título, pues va a tener un codiguito que yo lo puedo luego verificar. Y esto en una red blockchain vas a poder tener un título real que se puede verificar. No como algún caso que ha pasado hace poco por aquí en Madrid. Pues entonces así se podría verificar de esta forma. Pero se han dado cuenta de que crear esta red de blockchain es muy costosa a nivel también económico. Y entonces no le valía la pena ese esfuerzo económico y de recursos para un revenue que realmente no era monetario. Entonces estos son los principales constraints o retos que hemos visto y por eso hemos sacado nosotros este servicio que es totalmente gestionado. Os tenéis que despreocupar de cómo funciona la red. Ya se encarga AWS como la mayoría de nuestros servicios. Podéis utilizar tanto Hyperledger Fabric como Ethereum. Ethereum está a punto de... Bueno, no sé si es a punto pero va a salir en breve. E iremos incorporando más frameworks. Luego por otro lado es escalable y hereda toda la seguridad que tiene Amazon Web Services. Nosotros en Amazon Web Services la seguridad para nosotros es clave, es vital, es como nuestra regla número uno. Entonces tenemos muchos mecanismos de seguridad internos que los van a heredar. y aparte van a poder utilizar, vais a poder utilizar ciertos mecanismos de seguridad que ya tenemos servicios en Amazon Web Services y cada miembro de la red de blockchain va a tener un certificado, ¿no? El cual va a tener... es el que le va a decir que es una persona y que no le ha suplantado la identidad. Pues ese certificado también lo vas a poder utilizar con nuestro servicio KMS que lo que hace es que gestiona el mantenimiento, la gestión, validación de certificados y de una forma segura. Y por último, también vais a poder utilizar dentro de la red blockchain QLDB. Entonces aquí tendríamos como otra extra capa diciendo que tenemos aparte de todo del consenso entre los nodos que los smart contracts ya funcionen y se pueden verificar, podéis tener información aparte que se pueda verificar realmente criptográficamente y que es inmutable. Y así es un poquito cómo funciona. Es que es bastante sencillo. Lo que haríamos es crear directamente entráis en la consola de Amazon Web Services. Tendrías que crear una cuenta en Amazon Web Services. Aquí luego la cuenta que tiene un ID este va a crear lo que es la red de blockchain. Después de haber creado la red de blockchain vais a empezar a invitar a miembros con los parametrizándolo de la forma que vosotros queráis dependiendo el consenso, dependiendo pues un poquito la seguridad que vosotros queráis. Incluso podéis hacer tags para poder tener diferentes redes e incluso que diferentes empresas o departamentos se puedan diferenciar. Luego cada uno de estos miembros que hemos invitado desde dentro o fuera de nuestra compañía por esto que es al final es un modelo de colaboración y van a haber entidades diferentes que incluso si hace falta no hace falta que se conozcan. Ellos van los mismos miembros son los que van a ir añadiendo nodos que son los que van a encargarse de añadir nodos y meter la capacidad para poder gestionar este tipo de nodos. Ellos son los que van a gestionar la capacidad y donde van a guardar el ledger también. Y por último ya tendríamos la red para funcionar y en este caso aquí es donde vamos a ir a empezar a desplegar de una forma sencilla los smart contracts. Entonces en el caso que os he comentado antes de la universidad pues es verdad que era muy costoso muy complejo y se han dado cuenta que pueden hacerlo de una forma muy sencilla y ir guardando el histórico y empezar a tener como una propia red interna que ellos van a poder gestionar entre diferentes universidades. Tenemos bastantes referencias pero he seleccionado solo dos porque es una de cada solución y creo que tiene bastante sentido porque aquí en España no lo hacemos y creo que merece la pena y tendría bastante sentido. Health Direct digamos que es como la sanidad de Australia no es exactamente igual que nosotros pero es parecida y entonces ellos tienen una regulación muy estricta a nivel de protección de datos compliance que no se puedan modificar datos personales sensibles etcétera 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 nos contactaron para hacer una prueba de concepto y utilizar QLDB y nada y en poco tiempo empezaron a funcionar y están utilizándolo entonces creo que es un win-win a nivel de que de una forma muy sencilla han creado esta base de datos suya propia basada digamos en temas de blockchain y por último he puesto este ejemplo de Guardian que me ha hecho bastante gracia tenemos otros ejemplos pero este usa lo que es nuestro servicio de creación de redes de blockchain empezaron es una empresa de seguros tiene una filial que estuve con ellos de hecho en Inglaterra y ellos lo que tienen es que necesitan un tema de blockchain porque querían tener poder colaborar entre terceros de una forma sencilla que se pueda verificar e incluso con datos que no se que no se alteren en este caso ellos habían creado su propia red blockchain y entonces se dieron cuenta de que estaban gastando mucho dinero que cada dos por tres tenían problemas que tenían un ejército de ingenieros trabajando solo para eso en lugar de estar trabajando en la parte de negocio y gracias a que nos bueno nos contactaron entonces dijimos pues montar una prueba de concepto al final nosotros como consejos o sea nosotros trabajamos mucho con prueba de concepto tienes que probarlo si funciona bien y si no lo paras normalmente las primeras digamos los primeros servicios cuando los usas los primeros minutos otras acciones dependiendo del servicio suelen ser gratuitos entonces puedes probarlo y si no funcionan los paras y no has gastado nada y entonces lo que hicieron es montaron la 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 red de blockchain de una forma sencilla y en muy poco tiempo y dijeron ostras y nos estamos dando cuenta que luego te hace una estimación del precio que vas a gastar al mes recurrentemente entonces dijeron podemos montarlo con todos los problemas que nos está dando el actual y cogieron la prueba de concepto y directamente la pusieron en producción entonces me hizo bastante gracia este caso y creo que es que es de una forma sencilla de empezar con una prueba de concepto y a partir de aquí empezar a a crecer un poquito ¿no? y nada más era un poquito contaros un poco los servicios que tenemos en Amazon solemos ir lanzando servicios nuevos y mejorándolos y nada luego estar en el control pues si tienes alguna duda yo encantadísimo de ayudaros ¿vale? gracias aplausos 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 ¡Gracias!